Le he de beber, aunque sea un vaso de agua, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. Cristo nos invita a estas obras de misericordia, nos invita a ver en los pobres, en los necesitados, no al simple ser humano, sino a Dios mismo, porque Dios quiere estar en esos pobres. No les cerremos las puertas, no los juzguemos, simplemente busquemos ayudarles, busquemos transmitirles un poquito de amor, una sonrisa, un poquito de paz, y ojalá también les ayudemos en todas sus necesidades materiales, que son muchas más de las que podemos sospechar. Estamos llamados a ser apóstoles de Jesús, viendo a Jesús en los demás. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.